El mayor de la Policía Nacional de Perú, Javier Ingangulo, dio su opinión de la acción policial en el operativo realizado el 20 de abril para el partido entre Coxol y Sport Boys en nuestro distrito. Está dentro de mi circuito de patrullaje, esta zona alta al menos tengo una unidad móvil que siempre está en la madrugada y en las noches. Durante el día generalmente es la zona del puerto que nos encargamos. Bueno, la dificultad que sí hay algunas zonas que no se puede ingresar, no por el tema de la arena, pero los troncales principales sí los recorremos siempre y hasta el momento no tengo ninguna novedad aquí de gravedad de esta zona. Mayor, la población sobre todo del centro de Chancay quedó conforme con la actitud y con la acción policial el día domingo en el partido entre Coxol y Sport Boys, pero después nosotros no pudimos percibir, pero ¿se generaron algunos incidentes? No, en verdad sigo algún incidente y han debido ser de otras personas, porque yo logré embarcar a la totalidad de todos los barristas en sus zonios y en otras unidades. Vi que quedaron algunos, algún grupo de seis, los dejé en el paradero del puente peatonal, ahí estuvieron, yo no creo que esas seis personas se hayan podido hacer algo. Indicó que sucedieron algunos inconvenientes en la calle Benjamín Vizquerra. Informó que participaron 130 policías. En Vizquerra lo que hubo, hay un grupo de jóvenes que se habían reunido ahí, entiendo eran hinchas de otros equipos, que bueno, querían generar algún tipo de conflicto, pero justamente ellos fueron los que fue disuelto su grupo, pues antes de que se producieran mayores hechos. ¿Y hubieron algunos daños mayores? No, daños materiales de gravedad no. ¿Se escucharon balas también? Bueno, los disparos de repente han sido de los policías tratando de amedrentar, de imponer el orden. ¿El apoyo policial que se recibió solo fue de Guaral o también vinieron de Lima? No, yo me fui a Lima precisamente para coordinar y asegurar que policías de Lima vinieran a este evento. Eso se logró. ¿Cuántos efectivos? Yo traje de Lima, logré traer de Lima 50 efectivos. ¿Y los de aquí cuántos? Más los de aquí y comprometí a mi personal que se encontraba de franco, los hice venir domingo, juntamos algo de 130 policías. Ayer este mayor ocurrió un incidente con una menor de edad que la encontraron en una moto aparentemente bebiendo con otros adolescentes. ¿Cómo es la situación de ellos? Bueno, como son menores de edad es un tema delicado para estar conversando, ¿no? Es mejor dejarlos ahí a que se lleve la investigación del caso.